Wow, wow, ranze, hey, rally to hop in the ground, jaja, yo, yo, hey Microfón vale, suena instrumentales, sonidos muy bestiales conformados por vocales, hey Cae la noche y sube el telón, que llegan los gansos al callejón Con instrumentos causando pavor, momento frío lleno de designación En donde se endurece el corazón, no se siente miedo ni dolor Y lentamente nos palpita el corazón, con un sentimiento de odio y rencor Mientras suena el cañón, el arma desenfunda una maldita sensación Que estremece tu corazón, oh shit, perdón por interrumpir Pero la misión, se tiene que cumplir, wow El aventurado, el varón, que soporta la presión, la tensión Cuando le buscan para donarle el cañón, por tomar malas decisiones Muchos han terminado con balazo, de dos cañones Y su madre llorando sus cajones, los vecinos relajados, fumando un par de plones Para borrar de su mente malas decisiones Plan para tu cabeza que ese mundo no aprecia Maldita vivencia, en la de malas experiencias Donde se pierde la paciencia, se entra en demencia Y solamente a Dios, se le pide clemencia A veces por desear y no tener El ojo en vida suele conceder Y a tu mente y a tu corazón, las pruebas han de poner Un de gron Un de gron, de gron, de pit Y los controles, ey En la nave de los siete Ha 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 ¡Gracias!